Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos al 157 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana. Tenemos una audiencia, número 25, sobre la situación de derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans LGBT en Honduras. La reunión ha sido, la audiencia ha sido solicitada por la Asociación LGBT TV Arcoíris, Colectivo de Mujeres Trans Muñecos del Arcoíris, Asociación de Mujeres Lesbianas LITOS, Movimiento de Jóvenes de la Colonia López, Muevecla. Están presentes Doni Reyes, Edgardo III, María de Los Ángeles Rodas, Luis Enrique Rodas Villalta. Está en la delegación del elutre Estado hondureño, delegación a cargo del embajador Leónides Rosa Bautista. También veo que está el Procurador General de la República, el señor Abraham Alvarengo Urbina. También está la Subdirectora General de la Fiscalía, abogada Loani Patricia Alvarado. Tengo otros nombres, pero no sé quién está en la mesa y quién no está. Les pido, por favor, que se identifiquen al hacer uso de la palabra. En la mesa está su servidor, James Cavallaro, presidente de la Comisión. Estoy con el primer vicepresidente de la Comisión, el comisionado Francisco Eguiguren, que también es nuestro relator para Honduras y también para los derechos de las personas LGBTI. Está conmigo el comisionado Jesús Orozco, expresidente de la Comisión y también relator para los derechos de las defensoras y defensores de los derechos humanos. Está la secretaria adjunta, Elizabeth Abbey-Mershen, de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión. Quisiera comenzar ofreciendo a los peticionarios un periodo de 20 minutos para hacer su exposición inicial, sea con la compu o acá, pero 20 minutos en total. Después el Estado tendrá un periodo de tiempo igual. Muy buenas tardes, con la palabra. Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Tercero. Vengo representación de la Asociación LGTB de Honduras y pues en esa ocasión me hago acompañar de mi compañera Kendri Hilton, de mi compañera Isra Sosa, mi compañera Luz Marina Matute y nuestro compañero Iván Banegas de la Asociación Colectiva Violeta. Pues quiero comenzar mi participación pues agradeciendo lo que es a la comisión verdad el habernos otorgado lo que es la audiencia y también la visita que realizaron para el año 2015 en el mes de diciembre pues para ver la situación que se está suscitando en el país a raíz de los derechos humanos de forma general y también la publicación de los respectivos informes tanto de la situación general del país y la situación de las personas LGTB en América. Con esto pues vamos a darles a conocer que todos esos informes que se han realizado en la situación de derechos humanos son una clara radiografía que se está viviendo en el país en el tema de derechos humanos de los defensores y defensoras del país. Si bien es cierto pues vamos a, les voy a compartir un poco lo que es el contexto socioeconómico y político que se está viviendo en el país. Honduras se encuentra sumida en una extrema violencia e inseguridad ciudadana. Diversos informes internacionales que actúan a nuestro país en la lista de los más violentos y peligrosos del mundo. Se estima que son 16 víctimas al día para un total de 416 homicidios por mes y un total de 8.719 muertes al año. Estas cifras aumentan día con día debido a que el gobierno no tiene una política de seguridad que tenga un carácter inclusivo y preventivo pero sobre todo que sea efectiva para salvaguardar la vida y la integridad de los y los hondureños. Una de las acciones que realizó el presidente del gobierno fue la creación de una policía militar y del orden público la cual no ha dado los resultados desesperados hasta el momento y lo cual lo que es ha generado una una crisis en la materia de seguridad y pues por lo tanto estamos en una sociedad militarizada. Con ello pues ha provocado lo que son mayores violaciones a derechos humanos en el país y considerando que la principal asignación del ejército militar es la defensa y protección de las fronteras y la soberanía nacional. Por ende están formados para tratar con la soberanía. Ahora bien, en relación a las muertes de los miembros de nuestra población, Honduras reporta 50% de crímenes cometidos en la región centroamericana, el cual es un dato alarmante considerando que nuestra población es una de las que se encuentra mayor grado de vulnerabilidad en el país. Digo a eso que las condiciones de extrema violencia e inseguridad ya han pasado sobre las capacidades del Estado hondureño. Por lo tanto, la ausencia de aplicación de legislación que garantice la protección y derechos humanos de la comunidad de la NETB y la misma falta de voluntad política por parte de las autoridades gubernamentales son hechos reales que no pueden pasar desapercibidos. Nosotras y nosotras creemos que la rendificación y el respeto de los derechos humanos de la comunidad LGTBI se ha convertido en una deuda histórica para el Estado hondureño, sobre todo cuando existen altos índices de impunidad, que desafortunadamente se fortalecen los diferentes órganos de operadores de justicia del país y pues en ese sentido el Fiscal General de la República reconoce que hay una tasa alta de impunidad en el país, que es más de un 80% de los casos que llegan al Ministerio Público no son investigados adecuadamente y pues permanecen en la impunidad. Por lo tanto, los casos de la comunidad también corren con la misma suerte. Eso debido a que el informe realizado por el Ministerio Público denominado hechos relevantes reveló que existen temas de mucho interés nacional, sin embargo, ese mismo informe refleja la ausencia de información relacionada en los casos de la comunidad LGTBI hondureña, por lo que es algo preocupante que para el Ministerio Público los crímenes de odio a razón cometidos por orientación sexual y identidad de género no sean considerados como hechos importantes y que sean relevantes a investigar. También el Fiscal General ofreció garantizar a la sociedad hondureña un equipo humano altamente capacitado, con formación moral y ética y ante todo con una vocación de servicio. Como elementos requeridos para el éxito de la gestión fiscal y pues con ello las organizaciones de la diversidad sexual del país, tenemos una clara lectura de esa situación y es que las instituciones del Estado se encuentran permeadas por la estima de la discriminación que fortalece la impunidad y menguda el acceso a la justicia de la comunidad LGTBI. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el año 2013 hizo referencia a que en Honduras participe de una situación estructural en materia de justicia, seguridad, marginación, discriminación que han afectado durante décadas los derechos humanos de los habitantes del Estado de Honduras. En el caso de los y las defensoras de derechos humanos de las personas LGTBI se enfrentan a un contexto de violencia que se agrada por las actitudes estereotipadas y discriminatorias contra la comunidad. Eso es de acuerdo al informe que publicó la misma Comisión para el año 2015 y que se publicó hace poco en el año 2016 para el mes de febrero. Pues a raíz de toda la situación de violación de derechos humanos que se ha vivido últimamente en el país, muchas organizaciones nacionales e internacionales han mostrado su preocupación por la situación que está viviendo la comunidad LGTBI en el país. Entre ellas tenemos la misma Comisión Interamericana y también tenemos a Foreign Defenders, a NICI Internacional, Brigadas Internacionales de Paz, la misma Red de Defensores de Derechos Humanos e incluso la Delegación de la Unión Europea que a través de su embajador, Keltic Carson, quienes además han solicitado al Estado andreño que sea todo lo posible para garantizar el primer negocio de los derechos humanos de nuestra comunidad. y que se investiguen más de los 178 crímenes de hoyos cometidos a la comunidad LGTBI durante los últimos años, pues de los cuales el 70.8% están en proceso de investigación y según el Observatorio Nacional de Violencia, el UPA, para el año 2011, del 2011 al 2014, se estima que solo el 70.8% de los casos se encuentran en investigación y el 12.5% han recibido una sentencia y el otro 12.5% están judicializados. También cabe recalcar que Honduras ha sometido a lo que es el examen pedólico universal para el EPUS en dos ocasiones, una para el 2010, en lo cual pues recibió 128 recomendaciones en materia de derechos humanos y para el año 2015 recibió más de 150 recomendaciones, explícitamente de las cuales de las 150 hay 13 recomendaciones para avanzar en materia de protección de derechos humanos de la comunidad LGTBI. Por lo cual el Estado de Honduras no aceptó las recomendaciones dadas en el EPUS que sean relacionadas a los derechos de las mujeres trans. Los avances en materia para la comunidad LGTBI no se ven materializados, por lo contrario, en el escenario actual del país la situación de derechos humanos de la comunidad LGTBI es cada día más preocupante, encontrándonos en condiciones de mayor vulnerabilidad. Y pues con ello la Asociación LGTBI de Honduras ha denunciado múltiples crímenes de odio en contra de los mismos miembros de la organización, entre ellos como ser los crímenes de odio cometidos al caso de Angie Ferreira, Henry Matamoros, Paula Barraza, casos recientes que nos han empatado a toda la comunidad LGTBI porque han sido personas de gran liderazgo y activismo en la comunidad. Ya que fueron grandes líderes y pues se tiene denuncia de esos casos y en la actualidad nos contamos con respuestas contundentes sobre avance de los mismos casos y que nos indiquen una respuesta orientada al restricimiento de daño de la víctima o a sus familiares y que existan avances en consecución de una justicia oportuna y real. Y pues a continuación les vamos a presentar un pequeño video de la situación de violencia que se vive en el país pues a raíz de lo que les comenté de la creación de la policía militar y del orden público. Golpeado por la policía militar en San Pedro Sula ha causado revuelo e indignación en Honduras. Las imágenes fueron publicadas en exclusiva por Canal 6 quien captó el pasado sábado el momento que era golpeado por un desconocido y a la vez recibe la patada de un policía militar. El hecho se suscitó en la primera calle de la ciudad. El transexual quien se enfrentó a un supuesto cliente y le quebró el vidrio del carro por supuestamente negarse a pagarle. En medio de la acción apareció una patrulla de la policía militar. En las imágenes se observa que uno de ellos se baja y le propina una patada al transexual y luego se van. La pesadilla para el trabajador comercial del sexo continúa cuando el supuesto cliente se regresa a seguir golpeándole. A él se le suma otro desconocido que lo sigue agrediendo hasta tumbarlo al suelo y dejarlo con múltiples heridas. Pues ahora le cedo mi palabra a mi compañera Kendri Hilton. Buenas tardes. Mi nombre es Kendri Hilton, coordinadora del Grupo de Mujeres Transexuales Muñecas de Arcoiris. Como pudimos ver en el video, esta es la realidad y las situaciones a las que estamos expuestas las mujeres transexuales en nuestro país. De igual manera la comunidad LGTBI en general. Los principales abusos de violencia física, psicológica y sexual en contra de nuestra comunidad se ven con más frecuencia en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. No obstante, los operadores de justicia en estas ciudades no realizan un registro sistemático de los incidentes hacia nuestra comunidad. Solamente la Fiscalía Especial de Derechos Humanos en Tegucigalpa y Comayagüela es la que lleva un registro de las denuncias presentadas por nuestra comunidad. Durante nuestras investigaciones hemos encontrado diferentes patrones de violencia contra la comunidad LGTBI de los cuales puedo mencionar el abuso y violencia cometidos por la sociedad en donde nuestros compañeros y compañeras de nuestra comunidad se ven afectados por la sociedad en general. Como vimos en el video, la compañera transexual fue brutalmente golpeada por dos personas de la sociedad civil y por miembros de la policía militar. También tenemos la discriminación cometida por la Policía Nacional en donde la Policía Preventiva Nacional realiza patrullajes en zonas donde mayormente se concentra la población LGTBI y donde se ejerce el comercio sexual por las compañeras transexuales. También tenemos la discriminación por la policía militar en donde nosotras las transexuales nos vemos expuestas a extorsiones, golpes, burlas, arrestos sin motivos y detenciones sin justificación. En agosto del 2015 el director de la Asociación Manos Amigas de la Ciudad de la Ceiba, Marco Aurelio López, fue detenido por miembro de la Policía Militar cuando éste se disponía a abordar un taxi. El señor Marco López fue víctima de detención ilegal, torturas, tratos crueles y degradantes, así como también de abuso sexual por parte de elementos de la Policía Militar. Él interpuso una denuncia con número 6041 ante el Ministerio Público con fecha del 20 de agosto del 2015, pero hasta la fecha no existe información sobre los avances de la investigación. También tenemos la discriminación y falta de atención en el sistema educativo, público y privado. Muchos son los casos de denuncia en donde los compañeros de la comunidad LGTBI se ven expuestos a la discriminación y estigmatización por demostrar una orientación sexual e identidad de género diferente a la heterosexual. También tenemos otro patrón que es el abuso de exclusión en el sistema de salud, en donde los compañeros de nuestra comunidad al mismo tiempo de sufrir la crisis que en nuestro país se ve con la sociedad en general, en lo que es el sistema de salud, somos excluidos y excluidas y se nos niega la atención médica e integral. Otro de los patrones es el abuso por el crimen organizado, en donde nuestras compañeras transexuales que ejercemos el trabajo sexual en zonas donde son territorios que son mayormente mandados por grupos de crimen organizado, nos vemos obligadas a la venta y comercialización de las drogas, ya que estos grupos de crimen organizados nos obligan a la venta de las drogas para que nuestras compañeras permanezcan en la zona ejerciendo el trabajo sexual. También tenemos la discriminación e incitación al odio a través de los medios sociales. Los diversos medios de comunicación social de nuestro país contribuyen a la discriminación en contra de nuestra comunidad. A menudo utilizan imágenes de nosotras y nosotros de manera grotesca, ridiculizándonos y exponiéndonos al escarnio público. Tenemos los casos más emblemáticos, como ser el de nuestra compañera Paola Barraza, asesinada el 24 de enero del presente año. Agradecemos el apoyo brindado a la viceministra Carla Cuevas, que nos facilitó el proceso para la gestión del terreno para su respectivo cepelio. Sin embargo, cabe resaltar que esto no fuera necesario si existieran políticas y leyes que protejan y garanticen los derechos de nuestra comunidad. Tenemos el caso también de la compañera Angie Ferreira, quien era coordinadora del grupo de mujeres transexuales Muñecas de Arcoiris, asesinada el 26 de junio del 2015. Henry Matamoros, miembro activo de la asociación LGTB Arcoiris de Honduras, asesinado el 28 de noviembre del 2015. A continuación, le cedo la palabra a la compañera Esdra Sosa. Esdra Sosa, del Grupo Lésbico y Sexualitos. A continuación, les presentaré información sobre la implementación de las medidas cautelares a miembros de la comunidad LGTB. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado al Estado hondureño la implementación de medidas cautelares a favor de estas organizaciones, como ser la Asociación LGTB Arcoiris de Honduras, APUVIME, Centro de Educación, Prevención en Salud, Sexualidad y SIDA CEPRES, Comunidad Gay Sanpedrana para la Salud Integral, la Red Lésbica Catracha. Sin embargo, la implementación y cumplimiento de estas medidas cautelares presentan serias debilidades. Los patrullajes policiales no se realizan en forma sistemática. Los enlaces telefónicos no funcionan. Y la asignación de los policías preventivos no es efectiva. Además, falta una verdadera voluntad política del gobierno hondureño para el efectivo cumplimiento de las mismas. No existe un protocolo de implementación que realmente responda a las necesidades de las personas beneficiarias de las mismas. A pesar que en diversas reuniones de seguimiento a las medidas cautelares, tanto en el país como en la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado hondureño se ha comprometido a mejorar las condiciones actuales e implementaciones de las mismas. Pero no pasa nada más allá de las palabras. Solamente son simples promesas o discursos demagógicos de las y los funcionarios de turno a nivel nacional e internacional. Ya que continuamos escuchando lo mismo. Que no tienen presupuesto. Que no hay una logística. Que no hay suficientes recursos humanos. Y que hay mucha rotación permanente de los operadores de justicia. Un claro ejemplo tenemos de la ineficiencia del Estado hondureño para la aplicabilidad de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De los pueblos indígenas del occidente y Honduras, la señora Berta Cáceres, quien fue ultimada el pasado 3 de marzo del presente año en su casa de habitación. Anteriormente fue víctima de la criminalización, por ende operadores de justicia del mismo Estado. Y cuya implementación de las mismas medidas cautelares era deficiente. Según informes dados por la Secretaría de Seguridad, se le estaban siendo implementadas las mismas. No obstante, fue asesinada en el lugar más íntimo y privado que un ser humano pueda tener. Entonces, le cedo la palabra a mi compañera Luz Marina. Buenas tardes. Luz Marina Matute de la Asociación Arcoiris. De conformidad con lo anterior, solicitamos muy respetuosamente a la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo siguiente. Que los relatores especiales de los derechos humanos y de la población LGTBI continúen realizando un monitoreo sistemático y permanente sobre la situación en Honduras y valoren la posibilidad de continuar realizando visitas periódicas para que tengan conocimiento de la realidad en nuestro país. Que solicite al Estado de Honduras realizar una revisión de la política pública y Plan Nacional de Derechos Humanos, así como toda aquella normativa jurídica que está pendiente de armonizar con los convenios internacionales a fin de incorporar normas y políticas de inclusión hacia la población LGTBI y así como prohibir prácticas discriminatorias que vulneran el derecho a la salud, al trabajo, a la educación y al pleno goce de la población LGTBI. Que solicite al Estado poner un alto a la injerencia y permisividad dogmáticas en el ejercicio de sus funciones en los asuntos públicos, así como el cese del discurso y acciones de homo, lesbo y transfobia. Que solicite al Estado revisar y eliminar la política de seguridad nacional que está fundamentada en la militarización de la sociedad. A raíz de esta estrategia y política de seguridad van en aumento los índices de homicidio y las violaciones a derechos humanos de la población en general y particularmente contra la comunidad LGTBI. Solicitamos también que se requiera el Estado de Honduras para que investigue de forma efectiva, imparcial y con la debida independencia todos los hechos, ataques y asesinatos cometidos contra los defensores y defensoras de derechos humanos y de la comunidad LGTBI. Y por último, queremos que se solicite al Estado de Honduras la creación de una instancia gubernamental que sea la unidad rectora de las políticas y acciones orientadas a la atención y fortalecimiento de las políticas de protección a la comunidad LGTBI. Gracias. Muchas gracias. Ofrecemos la palabra a la representación del otro Estado hondureño por 20 minutos también. Buenas tardes. Gracias, señor presidente James Cavallaro. Reciba nuestras felicitaciones de parte de la delegación del Estado de Honduras por la asunción de su cargo. Igualmente al comisionado Francisco Eguiure por su primer pérdido como comisionado. Igualmente extensiva al comisionado José Jesús Rosco. Gracias a los compatriotas que nos permiten como Estado participar en esta audiencia y poder avanzar en el tema de derechos humanos de las personas LGTBI en Honduras. La comisión del Estado de Honduras la integra la subsecretaria de Estado Carla Cueva en materia de derechos humanos, la subdirectora de fiscales Luana Alvarado, los fiscales de derechos contra... el fiscal especial delitos contra la vida, la abogada Sagrario Pudot, jefa o directora del Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad y Hermes Ramírez, asesor de la Procuraduría General de la República. Para dar respuesta a la petición y a los planteamientos hechos por los compatriotas, le cedo la palabra a la subsecretaria Carla Cueva, quien leerá parte de nuestro informe. Sí, muchas gracias, señor procurador. Un atento saludo a la comisión, señor presidente, señores comisionados, a los peticionarios también un cariñoso saludo. Nos vemos muy frecuentemente con algunos y también al público que está con nosotros el día de hoy. Para tratar de abordar en la temática de derechos humanos de la población LGTB, vamos a comenzar hablando un poco en el marco de la política pública y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos que fue aprobado en el país en el año 2013 y que ha sido íntegramente aprobado por el gobierno actual. En primer lugar, es importante señalar que a la fecha el avance en la implementación del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos 2013-2022 tiene un 30% de avance, registrando en general el impulso a 452 acciones del plan únicamente entre el año 2014 y el 2015. En vista de que la política pública y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos tiene un componente específico que se refiere a los derechos humanos de la población LGTB, vamos a describir un poco cómo hemos avanzado o cómo estamos avanzando en la implementación de las acciones. En primer lugar, queremos destacar la suscripción de un acta de acuerdo en seguimiento a las recomendaciones del EPO basadas en la orientación sexual, crímenes de odio y sistema de justicia. Dicho acuerdo fue celebrado el 18 de junio del 2015 entre las organizaciones OFRANE, CATRACHAS, Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán y Fundación San Alonso Rodríguez, ONU-SIDA. Y de parte del Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social y la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización. En el marco de dicho acuerdo se han impulsado, entre otras, acciones de formación a las y los defensores públicos del Poder Judicial y se han elaborado observaciones a los reglamentos de disciplina a favor de la población LGTB privada de libertad. También se han realizado reuniones de trabajo entre la Dirección de Política Pública de la Secretaría de Derechos Humanos y colectivos LGTB de Tegucigalpa y San Pedro Sula, Comunidad Gay San Pedrana para la Salud Integral y Asociación Colectiva Unidad Color Rosa de San Pedro Sula para la creación de mecanismos de implementación de acciones del Plan de Acción en Derechos Humanos a favor de la población LGTB y también del anteproyecto de ley de identidad de género. También la integración de la organización Arcoiris en calidad de suplente en el Consejo de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en el marco de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, que ha sido creado como el canal para el libre ejercicio de la Defensoría de Derechos Humanos de las Personas LGTB. También se destaca el diseño de la política pública y el Plan Estratégico para la Regulación de los Trabajadores con VIH-CID en el Mundo del Trabajo, coordinada por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. También se ha desarrollado el taller de formación para formadores y formadoras en derechos humanos para miembros de la Plataforma de Derechos Humanos de Población Clave con 29 participantes de las organizaciones Fundación Llaves, Asociación LGTB Arcoiris, Red Calíderes Profesionales, Asonapsida, Red de Mujeres, Plataforma Feminista Lésbica Trans, Red de Trabajadoras Sexuales, Apuvime, Cozumel, Trans, Cuculcán, CUCR, Casa Aurora y OICOS, entre otros. También se ha participado en el lanzamiento de la Plataforma CIVIDE, que es el Sistema de Vigilancia de la Situación de Derechos Humanos de Poblaciones Clave, que está coordinada por 15 organizaciones de poblaciones clave en el país y se ve como una gran oportunidad para generar información actualizada para la toma de decisiones, de acciones afirmativas y para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos de poblaciones clave. También se ha logrado, de parte de la Secretaría de Derechos Humanos y Justicia, Gobernación y Descentralización, la articulación con la Comisión Legislativa de Derechos Humanos del Congreso Nacional para la conservación intacta del cuerpo legal del artículo 321, que prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género frente al proyecto del nuevo Código Penal, en vista de que el mismo constituye progresividad de los derechos humanos y la armonización a estándares internacionales de protección a los derechos humanos. Asimismo, también se ha apoyado el propósito de mantener vigente la Reforma 321A por adición que prohíbe las apologías de odio por orientación sexual e identidad de género frente al nuevo proyecto de Código Penal. Asimismo, la Secretaría de Derechos Humanos ha coordinado con el Congreso Nacional la incorporación de las organizaciones LGTB a los procesos de socialización de este nuevo cuerpo penal. También se han desarrollado reuniones de trabajo con los comités y las organizaciones que trabajan la temática LGTB a la fin de que las mismas puedan regularizar sus procesos de documentación y actualización ante la unidad de registro y seguimiento de asociaciones civiles propiciando extensiones de plazos para fortalecer los procesos legales y así estas organizaciones puedan ejercer el derecho a la libre asociación. Se ha diseñado el módulo instruccional para la educación y capacitación en derechos humanos a operadoras y operadores de justicia que incluye jueces y juezas de paz juezas y jueces de letras fiscales defensoras y defensores públicos personal auxiliar policías preventivos policías penitenciarios y policías de investigación por parte de la escuela judicial del poder judicial. Se ha diseñado y está en ejecución un plan de capacitación en derechos humanos de la comunidad LGTB dirigido a las y los miembros de la policía nacional con la participación de Cipro de Arcoiris y Apuvime. También la implementación de procesos de educación no formal dirigidos a funcionarias y funcionarios públicos especialmente en temas sobre grupos en condiciones de vulnerabilidad abordando la promoción y protección de derechos humanos y de las poblaciones LGTB en el marco de la política pública y plan nacional de acción en derechos humanos. El impulso a reuniones de trabajo con actores claves de la unidad de muertes violentas LGTB del Ministerio Público con el propósito de acompañar a los colectivos en la búsqueda de acceso a la justicia y la investigación expedita de los casos relacionados a las muertes violentas por orientación sexual e identidad de género. Asimismo se ha aperturado por la Secretaría de Salud de nueve clínicas visits a nivel nacional las cuales han sido un logro de las gestiones realizadas por la comunidad LGTB ante la Secretaría de Salud en donde se recibe acceso a un tratamiento diferenciado en condiciones de confidencialidad y confianza hacia el sector LGTB. También se han integrado defensores de personas LGTB al programa de formación de formadores en la Secretaría de Derechos Humanos Justicia, Gobernación y Descentralización. Este programa está financiado con recursos de la Unión Europea para que la visión de las personas LGTB contribuya a propiciar acciones propias a favor de la diversidad sexual. También se han integrado la comunidad LGTB en la celebración de la Semana de Derechos Humanos denominada Más Derechos Humanos Igual Paz a través de la ejecución de eventos lúdicos culturales acompañadas por lideresas y líderes de la población LGTB y a través de actividades y expresiones de arte como danza moderna teatro mimos conjuntamente con los colectivos de Tegucigalpa entre otras Asociación Cuculcán Apuvime Asociación Cozumel Trans También se han articulado acciones con el Registro Nacional de las Personas para propiciar la mejor atención con respecto a la dignidad humana por parte de los servidores públicos que atienden a la población LGTB especialmente aquellas que solicitan los servicios de reposición de fotografía del documento de identidad bajo protocolos de no discriminación o estigmatización por su expresión de género y también la participación y apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos Justicia Gobernación y Descentralización al encuentro de liderazgos políticos LGTB de América Latina y el Caribe como un espacio de reflexión diálogo intercambio de experiencias entre lideresas y líderes lesbianas gays bisexuales trans e intersex y personas aliadas que permitirá identificar avances retos y buenas prácticas en los procesos de participación política de esta población en la región este se desarrolló en octubre del año 2015 también tenemos un componente dentro de nuestro informe señores comisionados referente a la protección de las personas defensoras de derechos humanos LGTB que han sido acogidos al sistema nacional de protección en el marco de la ley de protección a defensores y defensoras de derechos humanos periodistas comunicadores sociales y operadores de justicia tenemos el caso del presidente de la organización Antoni Reyes que en goza de medidas cautelares esto será explicado más adelante en el informe y también tenemos el caso de miembros y miembras de la asociación jóvenes en movimiento que se han acogido al mecanismo fue sometido este caso al comité técnico del sistema de protección a defensores y defensores en fecha 29 de marzo y se les otorgó medidas de protección también con respecto a la garantía del derecho a asociación de las organizaciones defensoras de derechos humanos de las personas LGTB según la unidad de registro y seguimiento de asociaciones civiles de la Secretaría de Derechos Humanos y Gobernación existen en el país seis organizaciones LGTB que se encuentran registradas en la actualidad también la unidad de registro y seguimiento de asociaciones civiles ha realizado acciones de atención y capacitación a los miembros de las diferentes organizaciones de sociedad civil en temas relacionados con obligaciones legales ante la URSA como ser la presentación anual de su informe de actividades y estados financieros así como la inscripción de sus órganos de representación o juntas directivas también cabe resaltar que el Congreso Nacional en las disposiciones generales del presupuesto para el ejercicio fiscal 2016 aprobó una amnistía sobre las multas generadas durante los años 2011-2014 por la no presentación de sus informes anuales y estados financieros a todas las asociaciones de sociedad civil esto ha significado que las diferentes organizaciones de sociedad civil puedan poner en marcha sus estructuras internas y funcionar de forma correcta también destacamos algunas acciones de inclusión social para las organizaciones y personas LGTB en el marco del año 2014 al 2016 a través de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social se ha focalizado la política de protección social a través de la estrategia de implementación o plataforma Vida Mejor mediante acciones de coordinación entre la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social y las organizaciones que a continuación se describen Asociación Arcoíris LGTB con un costo proyectado de un apoyo de 542.000 lempiras beneficiando a 150 personas focalizadas en el Distrito Central Francisco Morazán a través del programa Vida Mejor que comprende Bolsa Solidaria Microempresas y Formación en Habilidades para la Vida entre otras Asociación Cozumel con un costo del apoyo de 140.700 lempiras beneficiando a 57 personas focalizadas en el Distrito Central Francisco Morazán que comprenden el programa Vida Mejor a través de la entrega de Bolsa Solidarias Asociación Comunidad Gay Sanpedrana para la Salud Integral con un apoyo de 180.525 lempiras beneficiando a 15 personas focalizadas en San Pedro Sula Cortés a través del programa Vida Mejor mediante la entrega de Bolsa Solidaria Microempresas Ecofogones y Formación en Habilidades para la Vida y Asociación Colectiva de Amantes Limeños LGTB con un apoyo de 180.525 lempiras beneficiando a 15 personas focalizadas en San Pedro Sula Departamento de Cortés a través del programa Vida Mejor en resumen se prevé o se han atendido a 257 personas de la comunidad LGTB a través de una inversión de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social de 1.043.750 lempiras Muchas gracias Continúa la Subdirectora Fiscal Elván Elvarado Buenas tardes a todos miembros de la Mesa Principal compañeros compatriotas hondureños El Ministerio Público dentro de sus atribuciones y el marco legal que le compete ejerce las acciones penales y dirige técnicas y jurídicamente a los a la DPI que son los investigadores que tenemos en la Policía Nacional En el periodo comprendido 2008-2016 el Ministerio Público ha recibido 207 casos de diversidad sexual LGTB de los cuales 169 se encuentran en investigación 45 casos ya han sido judicializados a nivel nacional De los 45 casos judicializados en 19 de ellos se han obtenido sentencias condenatorias y de esas también tenemos 9 sentencias absolutorias En los 17 casos judicializados restantes se está en espera de juicio oral y público porque tenemos órdenes de capturas o tenemos sobreseguimientos en los mismos Existen precedentes judiciales de los cuales se han obtenido sentencias condenatorias en los que se reconoce que los homicidios contra las víctimas de la comunidad LGTB fueron motivados por odio o desprecio que le merecía la víctima al agresor por razón de su orientación sexual expedientes judicializados número 1242-2012 en contra de José Ignacio Pérez Girón por asesinato en perjuicio de Manuel Johan Valladares Chávez entre paréntesis Cariño y expediente judicial 999-2012 en contra de Leonel Enrique Amador Méndez por homicidio en perjuicio de César Noé Moreno Figueroa entre paréntesis Cintia Nicole Moreno En las estadísticas que tenemos como Ministerio Público pues en Tegucigalpa del año 2008 a 2016 tenemos casos investigativos 91 en San Pedro Sula tenemos investigativos 78 haciendo un total de 169 casos en los casos judicializados Tegucigalpa 23 San Pedro Sula 22 estamos en los años 2008 al 2016 haciendo un total de 45 casos y en las sentencias condenatorias estadísticamente tenemos en Tegucigalpa 10 sentencias condenatorias y 9 sentencias condenatorias en San Pedro Sula haciendo un total de 19 sentencias en las sentencias absolutorias tenemos un total de 5 sentencias absolutorias en Tegucigalpa y en San Pedro Sula tenemos 4 haciendo un total de 9 sentencias y en lo que se refiere al video pues que acabamos de presenciar aquí en la sala y que lamentamos y condenamos como Estado ese tipo de agresiones y violaciones a los derechos humanos de cualquier persona pues queremos decirles por alusión que en este caso se presentó en un caso judicializado en el cual el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra los policías militares que agredieron y le dieron golpearon a Shakira alias Shakira su nombre de Pilar Darwin Reyes y contra el imputado que lo agredió directamente resultó ser unas lesiones y la falta llegaba hasta 5 días nada más era un delito de faltas pero igual la víctima concilió con el la víctima concilió con el imputado pero sí como Estado los policías fueron retirados inmediatamente de su cargo de policía militar y está ahorita en proceso y está en la etapa preliminar es un caso judicializado solamente En horas del tiempo rápidamente haremos referencia al estado actual de las medidas cautelares de los defensores de derechos humanos de la población LGTB que hicieron referencia de manera general y también lo haré así mismo en el caso de Donny Reyes y Patrick Pavón se han implementado las mismas a través de la dirección de derechos humanos de la Secretaría de Seguridad que aquí está la directora acompañando la delegación del Estado así como también la de la Asociación por una Vida Mejor la de la de la de India Mendoza Aguilar y otros que se les está dando las medidas de protección correspondiente el caso de Marlon Cardosa y otros miembros de la Asociación CEPRES igualmente que se han venido realizando toda la diligencia si existiera alguna disconformidad en las mismas le rogaríamos a los peticionarios que junto con la directora del Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad acordemos el mecanismo de aplicación de las mismas para poder lograr que sean efectivas y satisfacción de ustedes solo para terminar en parte lo que corresponde al Ministerio Público es importante dejar establecido que el Ministerio Público y la unidad de la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos de la DPI tiene reuniones permanentes con los fiscales encargados de investigación de estos casos así que estamos en constante comunicación con ellos y también en reuniones de trabajo permanentes a efecto de presionar a la policía para que agilice el resultado de estos casos y poderlos judicializar Gracias a las dos partes por las informaciones quisiera ofrecer la palabra a mi colega el relator tanto del país como de la situación de los derechos de las personas LGTBI el comisionado Egui Guren muchas gracias presidente buenas tardes a todas a todos yo quisiera formular algunas preguntas algunas inquietudes que me van a ayudar a ir precisando mejor algunas cosas tal vez en algún caso lo dirija en particular si a los peticionarios o al Estado pero en general valoraré mucho que en sus respuestas lo que cualquiera de ambas partes o ambas puedan realizar hemos tenido de alguna manera una cierta cercanía coincidencia entre digamos así un informe general de la comisión sobre la violencia contra personas de la comunidad LGBTI pero también tampoco demasiado un informe general sobre situación de derechos humanos en Honduras que fue producto de una visita en lo anterior pero que tiene cierta cercanía digamos en el tiempo y por eso mi primera pregunta un poco para a título informativo iría sabiendo que como ya se ha recordado aquí todavía lamentablemente Honduras tiene niveles altos muy altos de lo que puede significar violencia inseguridad y asesinatos quisiera saber si consideran sobre todo los miembros de la comunidad LGBTI si la violencia que pueden sufrir en Honduras las personas de dicha colectividad puede tener algún tipo de particularidades especiales respecto a lo que pudiera ser para otras personas de las mismas colectividades en otros países o es que en verdad es un poco un problema general de violencia que también aqueja a personas de esta comunidad en segundo lugar se ha hablado no solo también con el video sino esto es algo también que está en el informe general publicado por la comisión es frecuente efectivamente que personas de estas colectividades estén expuestas a un nivel de violencia policial me interesaría mucho saber desde el lado del estado si esta situación es reconocida y qué tipo de medidas se aplican tanto a nivel preventivo como sancionador frente a este tipo de conductas de parte de cuerpos policiales de cuerpos de seguridad se ha hablado también de una situación de impunidad respecto a la escasa o a la ineficacia de lo que puedan ser denuncias de este tipo de situaciones y claro muchas veces cuando las personas son objetos de estos actos de violencia por prejuicio odio por discriminación y no encuentran una respuesta tutelar a nivel policial o a nivel judicial que mande un mensaje a la sociedad de que se sanciona con especial notoriedad y firmeza a quienes cometen este tipo de agresiones o violaciones pues sin duda se pierde un poco la fe en poder denunciar porque no se tiene mayor esperanza y muchas veces se incluso supone que para estas personas verse expuestas a nuevas formas o a nuevos actos de discriminación de desprecio quisiera saber un poco la reflexión sobre este tema también me pareció haber revisado algo que tenía que ver con un cierto debate respecto al tratamiento penal de este tipo de situaciones o conductas cual consideran que puede ser la mejor manera de enfrentar este tema si con una tipificación especial o como un agravante por discriminación por prejuicio o por odio frente a manifestaciones comunes de violencia y por último el tema de las medidas cautelares otorgadas por la comisión quisiera saber si a reflexión de cada una de las partes existe una eficacia en el cumplimiento de los mismos y si no la fuera cuáles son los factores que dificultan por ejemplo sobre todo para el Estado poder atender adecuadamente eficientemente realmente estas medidas porque si bien estamos hablando ahora de las colectividades LGBTI bueno como ya se ha mencionado y lo vamos a ver en otro momento y en otras reuniones pues también han habido casos de asesinatos a personas de pueblos o dirigentes indígenas que eran titulares de medidas cautelares que no sirvieron para proteger su vida gracias señor presidente comisario Orozco gracias presidente en relación con el ejercicio de la defensa de los derechos humanos de parte de mujeres trans que ejercen el trabajo sexual le consultaría a la digna representación de las organizaciones peticionarias cuál consideran que sería el impacto que tendrían las acciones que según se ha ha llegado información a la comisión y ha surgido también en esta audiencia esas acciones que estaría llevando a cabo oficiales de la policía en contra de mujeres trans que son trabajadoras sexuales y en particular cómo estaría regulado ya sea información que ahora nos proporcionan o nos hagan llegar cómo estaría regulado el trabajo sexual y el impacto que esto tiene en las mujeres trans que lo ejercen asimismo también en relación con lo que señalaba el relator y esta preocupante impunidad a pesar de los esfuerzos que hace el Estado le consultaría a la digna delegación del Estado de Honduras ¿cuáles serían teniendo en cuenta la importancia de que de que se investigue de una manera diligente y especializada estos crímenes el número de asesinatos y amenazas contra personas de la LGBT y la relevancia como ha señalado la Comisión Interamericana de encontrar fórmulas para desactivar las fuentes de riesgo ¿verdad? porque nada alimenta más ese riesgo que la impunidad entonces de ahí que consultaría si existen en el Estado protocolos o grupos de fiscales que emprendan una investigación con una perspectiva especializada bueno consulté la Secretaría de la Junta no tiene preguntas yo tampoco ya son varios los temas podemos ofrecer aquí cuatro minutos a cada parte y evidentemente la Comisión se mantiene o se mantiene interesada en recibir informaciones después por escrito cuatro minutos por favor muchas gracias Iván Banegas de la Asociación Colectivo Violeta acompañando en este caso a la Asociación Arco Iris parte también de las organizaciones que trabajamos el tema LGTB en el país me salta mucho la preocupación en el tema y la presentación del informe que está presentando el gobierno en este momento y voy a relacionarlo en alguna de las preguntas que hacía el señor Francisco Yugure en relación a que nosotros como organizaciones y como Arco Iris estamos presentando un informe en donde estamos evidenciando problemas estructurales de la comunidad LGTB como la violencia la persecución la discriminación los crímenes de odio los altos niveles de violaciones de derechos humanos de diferentes entes estatales y operadores de justicia del país y el gobierno nos viene a presentar una situación en donde se habla en el informe de dar alimentación seguimiento a cuestiones legales de las mismas organizaciones LGTB que son situaciones que nosotros reconocemos muy bien porque somos parte de las organizaciones que en algún momento hemos sido beneficiarias por lo que el gobierno está presentando en el tema y contestando a una de las preguntas la violencia que sufre la comunidad LGTB va a incremento como bien lo mencionaba el compañero anterior o el compañero que me acompaña no disminuye aumenta de forma constante en el país luego de que el Estado pusiera en marcha la policía militar aumentaron aún más las violaciones de derechos humanos para la comunidad LGTB en Honduras porque esta policía militar no está capacitada para poder trabajar específicamente o tratar específicamente a la ciudadanía en las calles como lo hace la policía nacional no tiene una currícula especial que aborde el tema de derechos humanos y hable específicamente de la comunidad LGTB y cómo tratar a las personas LGTB al momento de encontrárselas en las calles o ser detenidas como bien lo mencionaba la compañera anterior es la población trans la que sufre mayores detenciones de forma arbitraria por esta clase de policía porque no tienen los conocimientos necesarios y oportunos para poder tratar a esta población por otro lado como bien lo mencionaba anteriormente también la sociedad en general no existe por parte del Estado una política que vaya dirigida a poder trabajar con la población en general en relación a una campaña de sensibilización a campañas que aborden el tema de la comunidad LGTB de forma integral en el país en ese sentido no hay ninguna política pública ninguna campaña que vaya dirigida a mejorar la situación de la comunidad LGTB de forma general y en todo el país Luz Marina Matute de la Asociación Arcoíris un poco en relación a las preguntas de los señores comisionados y en el tema de eficacia de las medidas cautelares ya en diversas reuniones hemos tenido la oportunidad de estar en esta honorable comisión y hemos denunciado constantemente la ineficacia de la implementación de medidas cautelares quiero decirles que cinco días antes de venir a la comisión se presentaron dos agentes del ministerio público dos fiscales para recolectar información sobre la implementación de medidas cautelares de Donny Reyes desde hace casi año y medio no habían aparecido los fiscales de derechos humanos para recolectar información no hay patrullajes en su casa de habitación y uno de los compromisos que se asumió en el 2013 acá mismo en la comisión fue que se le iba a proporcionar cámaras de seguridad tampoco lo hizo el estado y ahora la asociación arcoiris ha accedido a cámaras de vigilancia con fondos proporcionados por la cooperación internacional eso es el tema de medidas cautelares con el tema de tipificación en el nuevo proyecto de código penal podemos decir que hemos hecho una revisión minuciosa del nuevo proyecto del código penal diversas organizaciones de derechos humanos y estamos sumamente preocupados porque no es un código penal que se adapta a los estándares internacionales hemos encontrado figuras por ejemplo que criminalizan la protesta pública hemos encontrado figuras que criminalizan el trabajo de la comunidad LGTB y para finalizar podemos decir también que con las denuncias que se presentan sobre la situación y los ataques contra la comunidad LGTBI solicitamos información para presentar en esta comisión enviamos una nota al ministerio público no tenemos información a la fecha y ese es el común denominador en las organizaciones de la comunidad cuando solicitamos información al Estado Muchas gracias y sobre posibles deficiencias en este proyecto que ha citado si hay otras posibles por favor que nos hagan llegar de igual forma con otras informaciones relacionadas al tema que estamos analizando hoy hago la misma invitación al Estado pero primero ofrezco el uso de la palabra al Estado por un periodo de cuatro minutos Muchas gracias de la misma exposición que realizan los peticionarios se puede decir también que el informe nuestro contiene muchas de las peticiones que ellos están realizando además de que la CIDH tiene un estudio técnico de toda esta problemática que hemos estado viviendo sin embargo también tenemos se reconocen los esfuerzos que el Estado realiza para generar la confianza entre la población y la sociedad y avanzar en el tema de impunidad en distintos ámbitos y además el tema general de violencia que a raíz de las actuaciones del Estado pues es reconocido a nivel internacional que ha disminuido de un 86.5 que teníamos en el año 2011-2012 a 56 o 59 en el año 2015 en el cierre de las estadísticas promesas y obviamente en todo este contexto muchos de los de la comunidad LGTBI tuvieron algún tipo de inconvenientes en ese contexto pero existe el compromiso del Estado de seguir trabajando y luchando para que las comunidades como los y grupos vulnerables como se denomina puedan colocarse en una situación distinta en cuanto al tema de la penalización por no discriminación contenido en el tipo penal 321 y 321A que se hizo la reforma en el año 2011 anteriormente no existía este tipo penal y se incorporó a nuestro código penal y ahí existe la penalización de distintas conductas que sirven de protección a muchas de las inquietudes que ellos han planteado la compañera Carla Cuevas se va a referir también a otros aspectos que ellos han planteado en la petición tal vez para responder a la pregunta del comisionado Orozco acerca de las acciones que se comprenden para prevenir la violencia policial a la que se expone esta colectividad debemos mencionar que precisamente en la construcción de la política pública y el plan de derechos humanos en donde muchas organizaciones defensoras de derechos humanos de la población LGTB participó para poderlas definir vamos a destacar entre estas las acciones 5 6 y 7 dentro del bloque o el apartado específico de derechos humanos de población LGTB se comprende específicamente una acción muy puntual a través del desarrollo de programas de formación y capacitación a la policía y funcionarios judiciales para promover el respeto de los derechos de todas las personas independientemente de su orientación sexual o identidad de género en coordinación con las personas de diversidad sexual ya hemos mencionado en la información que dimos preliminarmente todos los procesos de formación elaboración de manuales de formación pero también importante que se ha creado y existe una mesa del sector de personas LGTB que le da seguimiento y prioriza las acciones de la política pública y el plan de acción nacional en coordinación con la dirección de política pública de la Secretaría de Derechos Humanos y Gobernación gracias muchas gracias de nuevo a todas y todos se da por concluida esta audiencia de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría Gracias.